Las joyerías más prestigiosas del mundo exhibieron sus piezas en Beirín y fue precisamente un show de ensueño. Había verdaderas maravillas desde santuosos collares de diamantes hasta relojes de lujo, tan exclusivos que solo se exhiben aquí. La estrella del show fue una guitarra cubierta de oro blanco y con más de 11 mil diamantes incrustados. Tienen un valor de 2 millones de dólares y ostenta el récord de la guitarra más valiosa del mundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.